Hola, somos María y Marisa de tu revista TV Música, una revista bilingüe basada en entretenimiento y estamos en todo el Valle Central. Anunciamos todo tipo de negocios y tenemos muchas especiales de publicidad. Para más información, llámanos al 559-230-9724 y también nos puedes encontrar en el Facebook y en el Twitter. ¡Gracias!